Hola, ¿cómo estás? Seguimos con nuestras cápsulas de salud cardiovascular. Es bastante probable que hayas escuchado el término de presión arterial. Te aseguro alguna vez que ha sido medida, tal vez tengas problemas con ella. Pero ¿sabes exactamente de qué se trata? Ponte cómodo. Soy Dorilo Hernández y para hablarte sobre la presión arterial y sus componentes, aquí se ausculta letras. ¿A qué llamamos presión arterial? Se puede definir como la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias y es esencial para que la sangre pueda circular por los vasos sanguíneos y cumpla su función de llevar a todos los tejidos del organismo el oxígeno y los nutrientes que necesitan para mantener correctamente su actividad. La presión arterial varía a lo largo del ciclo cardíaco y tiene dos componentes fundamentales, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, aunque hay otras mediciones derivadas de estas que son útiles a los médicos para evaluar a sus pacientes como la presión arterial media y la presión de pulso. El máximo valor de la presión arterial ocurre durante la sístole, momento en el que el corazón se contrae y es lo que se conoce como presión arterial sistólica. Su mínimo valor se alcanza durante la diástole o relajación cardíaca, que es el período entre dos latidos cardíacos y es lo que conocemos como la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica depende de la cantidad de sangre que el corazón expulsa durante cada contracción durante un tiempo determinado, que depende a su vez del volumen de eyección y las veces que el corazón se contrae, es decir, depende del volumen latido y de la frecuencia cardíaca. El volumen eyectado a su vez depende de la fuerza con la que el corazón se contrae, llamada contractilidad, y de la cantidad de sangre que regresa al corazón por las venas o retorno venoso. La presión arterial diastólica depende de la resistencia impuesta por las paredes de los vasos, que depende a su vez de su distensibilidad y elasticidad, y se conoce como resistencias vasculares periféricas. Si miramos la fórmula de la presión arterial, podemos deducir con facilidad que todo lo que aumente el volumen eyectado, la frecuencia cardíaca hasta ciertos límites y las resistencias vasculares periféricas aumentarán la presión arterial, y lo que disminuye estos componentes tendrán el efecto contrario, o sea, reducirán la presión arterial. Si quieres conocer las causas que modifican los componentes de la presión arterial, entonces te invito a ver próximos videos. La presión arterial también cambia durante el día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana con una caída durante la noche. Es lo que se conoce como el comportamiento diper de la presión arterial. Su ausencia predice enfermedad cardiovascular. Hablemos ahora de las otras mediciones utilizadas con frecuencia en la práctica médica. La presión arterial media es la presión promedio en un ciclo cardíaco. Su fórmula, dos veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica dividida entre tres. Como puedes deducir, depende más de la presión arterial diastólica. Y es importante porque refleja el riesgo sanguíneo, conocido como perfusión e irrigación tisular. Más de 60 milímetros de mercurio es suficiente para mantener todos tus órganos irrigados. Por debajo de esto significa que los órganos tienen baja irrigación sanguínea, con consecuente déficit de oxígeno y nutrientes, es decir, están en riesgo de isquemia. La presión de pulso es la amplitud de la onda de presión arterial y es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica promedio en un ciclo cardíaco. Refleja la elasticidad de las arterias y es importante porque tiene relación directa con la aterosclerosis y el daño vascular orgánico, siendo el predictor más importante de infarto miocárdico y de accidentes cerebrovasculares en los ancianos. Esto quiere decir que en individuos mayores de 60 años, una presión de pulso elevada predice un mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular severa, tipo infarto o accidente cerebrovascular. Ahora ya conoces qué es la presión arterial y sus componentes. Es todo por ahora, en próximos vídeos estaremos hablando de qué modifica tu presión arterial, cómo y con qué la mides, así como de las patologías más conocidas como la hipo y la hipertensión arterial. Suscríbete y dale a la campanita para que así no te pierdas ninguno de ellos. Me despido hasta la próxima, tenga una maravillosa semana. Bye!